¡Cosigamente! ¡Dopo que ha visto! ¡Chao! 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 ¡Feliz Navidad a todos! ¡A todos amiguitos de RTEN! Andamos con la pampara prendida, andamos a que vende el sitio Andamos culando al fútbol Andamos en Navidad, hoy 24 de diciembre Y la prensa, como un día de hoy, claro Por supuesto, en vez de darle su palito A Messi que lleva un gol en la liga Pues no, entonces mi gente La prensa en vez de dedicarse a poner cositas lindas De Cristiano y poner videos lindos de Cristiano Con su familia, ¡no! ¡A darle palito con Buffon, señores! Buffon hablando de Cristiano Y la Juventus esa mediocre ¡Vamos allá con el video! A ver mi gente, yo sé que mucha gente Le tienen inquina a la Juve porque Cuando Cristiano estaba en la Juve, la culpa era de él Cristiano se va a la Juve, la culpa de que la Juve Haya fracasado es de él Ahora mismo salieron las declaraciones de Buffon Que se están haciendo virales Todo el mundo está reposteando En vez de estar hablando de la Navidad Por supuesto, cuando Lewandowski habla de Messi Diciendo que a él le gusta más Cristiano Creo que las declaraciones de Sporbit De compañero Lewandowski Se trata de que este tipo de jugador Prefiere la respuesta a la pregunta De cuál es superior Es difícil Respecto al trabajo duro de Cristiano Ronaldo Para mí Messi Todo parece fácil Con esa frase diciendo Todo parece fácil Que pero de todo se lo regalan Yo lo entendí así Creo que Cristiano ha tenido Y ha trabajado Que es más difícil tener en el Messi Creo que el trabajo de Cristiano Y como ha trabajado Es más difícil tener en el distrito Estas palabras de Lewandowski Por supuesto no se hacen virales Porque son buenas A favor de Cristiano Cuando habla Buffon Que hay que entender bien el contexto Y hay que seguro ver el video Donde está diciendo las palabras Porque Buffon se lleva ultra bien Pero súper bien Con el compañero Cristiano Ahí ya tú sabes Salió hoy a ESPN A poner su mierda Salió Marca Salió Marca Salió A Salió ESPN Deporte Todo el mundo saliendo ahí Es lo que le gusta a la gente Pues bueno Las palabras exactas De los mismísimos amiguitos De Red Foro Dice el compañero Buffon Buffon con Cristiano La Juventus Perdió la ADN De ser un equipo Con Cristiano Dice la Juventus Tuvo la oportunidad De ganar la Liga de Campeones El primer año que llegó Que fue el que estuvo En París Y no pude entender Que sucedió Cuando regresé Trabajé con Cristiano Durante dos años Y lo hicimos bien juntos Pero creo que la Juventus Perdió esa ADN De ser un equipo Aseguró el portero En una entrevista De TUDN Llegamos a la final De Champions League 2015 Porque éramos un equipo Lleno de experiencia Pero sobre todo Éramos un todo Perdimos eso Con Ronaldo Yo no sé si son Desafortunadas Ahí vamos a ver Otra declaración Dice La Juve con Cristiano Ronaldo tuvo la posibilidad De ganar la Champions El primer año Que llegó Ronaldo Justo era el año Que yo estaba en París Ya lo digo Y no podría explicar Que le ocurrió Cuando volví esos dos años Convuvimos mucho con Cristiano Trabajamos muy bien juntos Pero creo que la Juve Perdió la ADN Como equipo Y ahora miren este post Miren este post Que a mí me hizo El día de verdad Dice La Juve Perdió la ADN Con Ronaldo Mientras tanto El ADN de la Juve Perdiendo dos veces La final de la Champions 2017-2018 Por Cristiano Ronaldo Después ha perdido Cinco finales De Champions La Juventus Y Matuidi Kedira Rabiot Sandro Etcétera Ese era el ADN De la Juventus La ESPN Fútbol Club Está haciendo safra En todos lados Está poniendo A ver Buffon O la prensa deportiva No sé bien Como que dijiste Las palabras Ni en qué contexto Las dijiste Seguro Que ve la entrevista Y cuando uno ve la entrevista Dice Ah Dios mío Claro Pero La Juventus El ADN de la Juventus Era un ADN Perdedor Llegó Cristiano Y le desarmaron El equipo Poco a poco Pieza por pieza Eso ni que ser ciego Para poder ver Eso fue lo que pasó El primer año Buffon Y aparte Cristiano respondió En Champions Metió contra el AIA Metió contra el Atlético de Madrid Épica Y después contra el AIA Metió la idea de la vuelta Y no supieron Mantener un marcador De mierda No supieron Porque son un equipo mediocre Que el equipo A lo mejor No sé lo que pasó En el vestuario Y a lo mejor La exigencia de Cristiano Y esos jugadores No estaban a nivel competitivo Que está Cristiano Ronaldo No le da la talla Vamos a ver si Las matches Este United le da la talla Con el nivel competitivo Que el sigue Cristiano Fíjense el pique que hubo En el entrenamiento El otro día Cristiano celebró En el entrenamiento Y eso el sigue Cristiano Y celebró Siempre celebra como una foto Y el otro día Perdió Cristiano En el entrenamiento Y lo que dice Matic Equipo ganador Cristiano Tú estás bien Y abajo Para picarlo De cosas de fútbol Viene Bruno Fernando Y pone Sí Y después viene Amada Dailotti Y dice Él perdió Está molesto Eso es lo que sigue Cristiano Ronaldo Es un entrenamiento Competitividad Y es lo que yo le pido A los equipos Que estén Centrados En el entrenamiento Para cuando vayan a la cancha La apartan Esta gente Ojalá entiendan el rol Y la energía Que te mete Cristiano A los entrenamientos Y eso a lo mejor La Juventus no lo entendió Fíjense en el documental De la Juventus Hicieron Lo que no supieron Mantenerla de ventaja Pero bueno La prensa Tú sabes cómo es A darle palito a Cristiano En vez de estar hablando Cositas favoritas Como hoy Cristiano Ronaldo Le mando un mensaje De Navidad A todos los amiguitos Aquí los tienen Vamos a verlos todos juntos Quiere ir a los hospitales Quiere ir a los hospitales Y darles suporte Y darles suporte Es importante Para hacer Los niños Feliz Así que es genial Para mí Es un honor De ser parte De este Christmas Estoy muy feliz El chamaco Está hablando Me encanta la Navidad Porque en estos momentos Vamos a los hospitales A llevarle a los niños Con cáncer Con todo Regalitos Firmados Y brother Esto lo hace feliz Son cosas Que la prensa Tiene que poner Pero si lo hace El otro cuchitinardo Oh Que valores Que bonita la vida Por supuesto Que lo Mío Pero Que mierda Que mierda De gente Más asquerosa Mientras tanto Cristiano En su casa En su casa Con la familia Ahí con la niña Tranquila También Esas son las cosas Que tiene que poner La prensa Pues la prensa Está en el chisme Y el brete Nada más En el chisme Y el brete Lo de los niños Por supuesto Que no va a salir En ningún lado Lo van a ver Aquí nada más En ningún lado Y en las páginas Oficiales de Cristiano Que también Ponemos lo de Fufón También Porque hay que ponerlo Fufón Fufón es amigo Cristiano Mi gente Entonces No se puede dejarle Engañar por las mierdas De prensa Que todo el tiempo Mientras Cristiano Tienen que centrarse Bro en las navidades Ya Pasen una felice fiesta Mi gente Ahorita se viene el video Lindy sabroso Para cerrar la villa Como tiene que ser duro Arriba del compañero Modicell Lloren Que lo tengo ahí Esquineado Gracias a todo el mundo Por apoyar el video pasado Que estuvo súper bendecido Feliz navidad para todos Como Cristiano Se la desea a los niños Hagan el bien Y no miren a quien Y deja que la prensa Siga con su veneno Bro Que están Bro Que ya han puesto Tres o cuatro Agentes han puesto Ay Messi Ochocientos y pico minutos Tiene un gol Eso es lo que preocupa Esa es la navidad Que preocupa Que los niños Están tristes Porque Messi no mete gol Así que espero Que te ha gustado el video Mi hermano Dale like Suscríbete Y ron 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 Pero recuerda Estar abajo Membrecidamente Membrecido En la membresía Para que puedas ver Los partidos de fútbol En el Facebook Que te lo pongo yo Bien bonito y sabroso Recuerda que estar En las redes sociales Instagram Facebook Y Twitter De todos los automáticos Bro Bye Viva Ronaldo Running down the wind In the United States Viva Ronaldo Viva 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 Ronaldo Ronaldo Down 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 Viva Ronaldo Ronaldo Ronaldo